Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está arriba. Hoy la versión combinada de educación y urbanismo con un piquete jurídico. La licenciada Eva. Más buena hoy, reforzada y reformada, claro. Haciéndole justicia a este caché. Mire, mire licenciada. ¿Tú sabes qué? Con este vestido, la primera vez que yo me lo puse, yo tenía un mal humor arriba. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó? Tenía un grajo del diablo. Entonces, tenía, dije, hoy te voy a sacar, mijo, y te voy a hacer justicia. Usted estaba vencida. Muchacho. Caducada el día que se lo puso. Pero malo. Pero después usted se reivindicó. No, porque yo sabía que tenía un muerto bajo los brazos, pero tenía que echar pa'lante. Lo lavó bien y eso. A la lavandería y todo eso. Lo lavó. Agua bendita. Agua bendita. Claro, para salvar el vestido. Y mira si es malo, mira cómo se le abrió la brocha. Es que es malo, es desgraciado. Hay que hacer un culto de oración. Te rebeldía el vestido. Yo desde aquí se ve que el vestido te rebeldía. Tiene que someterlo. Usted lo pone al lado de la cama, abajo, en el piso, acotado. Cilicio con el vestido. Será serio. Hágale cilicio. Tendré que pedir un culto especial. Y me gusta el desgraciado. ¿Por qué será que lo malo gusta tanto? ¿Cómo que lo malo gusta tanto? Claro, porque mira este vestido. ¿Y cuáles cosas malas a usted le gustan? Todo lo malo es bueno. Todo lo malo. Mire, a propósito de lo malo. El miércoles pasado se celebró en el mundo el Día Mundial del Queso. Usted. Coño, pero la gente no tiene oficio. Hay una de gente por ahí llena de queso y cosas. Es un alimento lácteo. No, no, no. Sí, yo sé lo que es el queso. Sí, yo sé. Bueno, quiero decir, ¿a usted le gusta el amarillo, el blanco? ¿Cuál qué le gusta? Me gusta el queso. ¿Le gusta el queso? Mientras más grande mejor. Ok, ok, ok. Miren, por otra parte, pregunto yo en estos días de asueto de la semana mayor, que deben ser una semana de reflexión y recogimiento. Para el que no tiene cuarto. Para el que no tiene cuarto. Para el que no tiene cuarto. Oye, me lo he recogido. Hay gente que se recogen en la montaña, en los ríos, en los rizos, se recogen. Hay gente que se recogen en las playas, se recogen en villas y otros obviamente van a donde deben ir. A las iglesias, a las procesiones. ¿Usted qué hace en días como estos? Como no tengo cuarto, me quedo reflexionando en la casa. Cuando usted va, ¿a usted, por ejemplo, lo que le gusta más? ¿Playa o río? Usted tiene cara de río más que de playa. Los ríos son de, son plebe los ríos. ¿Cómo que los ríos son plebe? Porque tú no es una cosa más plebe que un río. ¿Cómo así? En los ríos se hacen cocinados. En los ríos se beben romo. Sí. Muchos romos. Muchos romos, sí. Recuerda que está prohibido meter las sillas plásticas y las mesas en los ríos. La gente siempre busca la vuelta. Pero está prohibido. Mesas y sillas plásticas en los ríos. Y al dominicano le importa. Al dominicano busca la vuelta. Cuando viene a buscar una cubeta y la viran y se sientan en la cubeta. Tiene esa cubeta ahí para llenarla de agua. Siempre tuve un hombre acotado con un barrigón al final allá. Echándole a la mujer agua en la barriga. En los ríos se ve de todo. Ok, ok. La doña en la esquina. Jugando con la piedra. Y una voz es. Muchachos, salte de ahí. Muchachos, salte de ahí. Entonces dígame algo. También que es importante. Pero entonces usted no me dijo si le gustaban más los ríos o las playas. Me gusta la playa. La playa. Y en la playa, ¿con qué vestimenta usted suele bañarse? ¿Le gusta bañarse? ¿Los enteros o bikinis divididos? Después que me haga la lipo me voy a poner de dos piezas. Ahora no. Usted se va con un saranzo. Ya sí, vivo. Con unos pantaloncitos, como quieras. Me veo muy plebe, tú sabes. Ah, se ve plebe. Sí, porque tengo un cuerpo muy tropical. Mire, usted tiene un cuerpo, digamos, poco familiar. Tiene un cuerpo exclusivo, ¿no? Para caballeros. Sí. Ok. Incita mucho al saboreo de la mano. Tú has visto al cine. ¿Qué es? Mire, háblenme de estas prohibiciones que dispuso el gobierno y que dispusieron, por ejemplo, en las terrenas para controlar los teteos, los desorden y evitar los privities, esas fiestas clandestinas que se hacen. Háblenme, por favor, jurídicamente. Yo estoy muy de acuerdo, realmente. Realmente creo que, mira, el tema de la semana, ya hablando en serio, el tema de la Semana Santa, que es una semana, un momento de reflexión, trae consigo realmente mucho luto en las familias dominicanas. Y es que tú el que no ha bebido romo y tú el que no ha andado, tú lo ves que en estos días andan para arriba y para abajo. Entonces, eso ha provocado que muchos jóvenes y adultos pierdan la vida. Realmente yo estoy de acuerdo al 100% de esas restricciones. Evidentemente no se van a tomar, no se van a hacer así en su totalidad, porque siempre la gente le busca la vuelta, tú me entiendes. Pero va a ser con un poquito más de temor, pues, tomar esta decisión. Aplaudo y estoy realmente conteste con esta medida que va a salvaguardar a nuestros jóvenes y adolescentes que son los más afectados. Y es por esto que nosotros, como país, nos hemos situado en el número uno en materia de accidentes de tránsito, porque vemos a la gente en Semana Santa bebiendo, en motores calibrando, muchísimo accidente de tránsito, tu ambulancia por donde quieras. O sea, una cosa terrible. Entonces, de una manera u otra, el Estado Dominicano está obligado a crear políticas públicas. Y estas políticas públicas precisamente están encaminadas a salvaguardar la vida del dominicano. Si no se cree esta prevención, pues entonces vamos a estar como chivos sin ley. También vamos a tener un Estado de personas que anden como chivos sin ley. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo. Veo muy desatinado el pronunciamiento que hizo este muchacho que es abogado y aspirante a diputado de apellido Brito, ¿verdad? Martínez Brito. Que estaba diciendo y hablando un saco, un tro de cuestiones que no vienen al caso. Compadre, usted se está pirando a diputado, usted tiene que tener un comedimiento. Entonces significa que si usted va a legislar, va a legislar en favor de lo que le conviene. Porque está diciendo que esa medida que no se puede, que esto y aquello entiendo que fue muy desatinado el pronunciamiento de parte de ese joven abogado. Tiene que echarse para atrás como el mal. Ok, pero ellos han alegado, porque Martínez Brito parece que representa un grupo de empresarios que dicen que las prohibiciones de eventos le está generando pérdida, le ha generado pérdida a muchos empresarios artísticos. Y eso y como un asunto de negocio y de interés, él quizás defiende ese lado de la sociedad. No, pero es que está mal realmente, porque estamos hablando del beneficio económico de un grupo de personas versus la vida de un grupo de personas que también pueden ser afectadas. Porque es que cuánta gente muere en Semana Santa. Es una cosa terrible la cantidad de personas que pierden la vida en Semana Santa. Si se puede hacer una una restricción, eso yo lo veo bien realmente. Entiendo que es una medida satisfactoria que va a venir a prever la pérdida, la cantidad de pérdidas humanas que ninguno de esos empresarios le va a mandar una corona de flora. Un familiar de eso que pierde la vida. Yo estoy 100 por ciento de acuerdo con esa medida. Bien, por otra parte, el caso cuando se anunció, ya admitió algo que era un rumor público, pero que lo ratificó, lo confesó la procuradora Miriam Gilman. ¿Qué te sería su último? Gracias a Dios. ¿Y por qué? Mala. El balance no es positivo para ustedes. ¿Tú has oído la canción que dice La yegua le quedó grande? Sí. ¿Cómo hace? ¿A Miriam le quedó grande? Le quedó grande. ¿Por qué usted? Debería de irse pronto o ahora. Ella no tiene que esperar a que termine su mandato. Ella puede renunciar. ¿Qué dimita ahora mismo? ¿Pero por qué usted dice? Es que salió mal a la gestión. Ella fue muy buena juez. Quizás ella a lo interno sea muy buena profesional, una persona con una conducta intachable. Pero la gestión y la administración de la Procuraduría General de la República le quedó sumamente grande. No ha habido un efecto, un impacto positivo. Ha hecho que da mal a nuestro presidente Luis Abinader, que confió en ella, poniéndole la mano. Una de las responsabilidades más grandes, el tema de justicia de nuestro país es una de las cosas más grandes. Ella se enfocó en perseguir durante tres años y medio, cuatro años, a Jan Alain. Ella podía hacer otras cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque tú vas, por ejemplo, a la Fiscalía de Tránsito de Santo Domingo Oeste y en esa Fiscalía se robaron los tubos del aire. Ahí no hay aire. Y esas son cosas que ella, como Procuradora General de la República, debe delegar. No se ha inaugurado una Fiscalía que sea satisfactoria. No hay una reparación. Cuando ella tiene ese caos en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, significa que ella ha fallado. Entonces, poco importa que ella haya iniciado una persecución por la corrupción cuando hay otros temas que ella no ha dado pie con bola. O sea, usted va a entender que ella, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, es una mujer honesta, pero como gerente. No mala. Que no ha hecho una buena gestión. No, 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 no ha hecho una buena gestión realmente. Y para ponerle la cereza al pastel, ella es la administradora del tema de las cárceles en el país. Porque es la Procuraduría General de la República. Es que tiene la responsabilidad de tutelarlo. Y ella encontró ese lío. Tú no puedes decir que ese lío de esa magnitud, eso debió de ser el punto de lanza de ella. Hay 27 mil o quizás más personas presas en el país. Y más del 60% de esa cantidad de personas son presos preventivos. Entonces, ¿significa que usted ha hecho un mal trabajo, mi hermana? ¿Significa que en las 41 o 44 recintos penitenciarios, que 19 son del viejo sistema, ella no ha podido resolver esa cuestión? Pero más aún, el tema de la cárcel de la Victoria. 7 mil gente contada. Y quién sabe la que no sé. Y los haitianos, que no tienen papel y nada. A ellos les salió eso de la mano. Cierto. Entonces, significa que estos cuatro años de ella debieron de ser para ella darle un sabor diferente al tema de la administración de la Procuraduría General de la República. Porque ciertamente hemos tenido procuradores que no son buenos o quizás deficientes, pero han hecho cosas. Hay cosas que han hecho, pero Miriam no ha hecho nada. O sea, perseguí y criticá a Jan Alain. Mi hermana, usted amarró al tipo, suelte esa vaina y enfóquese en otras cosas. Por ejemplo, el tema de las fiscalías barriales, que fue un impacto y un desahogo para todas las fiscalías principales. Pero ella sueltó en banda eso. Tú me estás entendiendo, vino incluso a atropellar a los fiscales que estaban puestos, que no eran de concurso. Mi hermana, eso te está ayudando a ti a ver un desahogo. Agarra a toda esa gente, ponlo a hacer un examencito, una cuestión y reivindícale sus derechos. No, hace que se crea un caos dentro de la Procuraduría, ¿verdad? Y se arma un caos y un descontento dentro de los propios fiscales, ¿me entiendes? Le da demasiado poder a Jenny Berenice, de una manera que ya ella gravitaba, ella no caminaba, ella gravitaba. Y sí, claro que sí. Y todo su enfoque era a Jan Alain. Y uno lo que veía era como un tema personal, que no era un tema profesional. No, pero se abrieron muchos expedientes. Evidentemente. Coral, Medusa, muchos. ¿Y cuántos de esos se han caído? Mira, por ejemplo, el tema, y felicidades porque la ciudadanía estaba ávida de que hubiera una justicia efectiva. Y no quiero decir con esto que Miriam no sea buena, ella es buena, es muy buena, pero ser bueno no es suficiente. Sí, es verdad. Es honesta. Es muy honesta. Es honesta, pero usted dice que le falta eficiencia como gerencia. Claro, en la gerencia se cayó, se quemó. Entonces, no espere, mi amiga Edi, que termine el periodo. Usted puede dimitir ahora, váyase ahora. Y dele paso, porque este gobierno se ha caracterizado por hacer un muy buen trabajo y ya se ha preocupado por el tema de justicia. Entonces, usted sabe que está manejándose mal. Y vemos ahora la situación. ¿Cómo tú dices, por ejemplo, el que van a poner ahora, quitan a la señora, a la coronela, un mes allá en la Victoria? Sí. La quitan, no la dejan prender. Pero el mismo presidente reconoce que es una mujer honesta, que es una mujer capacitada. Yo no entendía, honesta, capacitada, pero las mujeres. Pero la rompen. Pero usted tenía a Procuradora General de la República que hablaba de decir algo. Entonces ponen a una persona con una conducta dudosa. El nuevo director. Con un tema nuevo que están poniendo, que ha salido, que ha tenido algunas situaciones, ¿verdad? Entonces ya dice que no sabe. Entonces es así, ¿no? Tuvo problemas con la prensa. Mira, no quería saber de la prensa. Usted está ahí como jefa. Usted tiene que hablar con la prensa. Usted no le puede enconder. Siempre ella... Pero dicen que los jueces hablan por sentencia. Es que ella no es juez. Ella es Procuradora. Ella es funcionaria. Ella es una funcionaria pública. Cierto. Es muy distinto. ¿Me entiende? Entonces, siempre había como ese tema. No le quitamos su honestidad. No le quitamos su capacidad. No le quitamos esa trayectoria, esa hoja de vida. Yo creo que no va a haber un profesional del derecho con una hoja de vida tan impecable como la de Miriam Germán Brito. Ella es como quizás, como el marido que está echado en la casa. Coño, claro. Y la mujer le dice, fulano, busca trabajo. ¿Qué tú quieres? ¿Que salgas a robar? No, que busques trabajo. Que busques trabajo. No te estaban mandando a robar. No. Es que busques trabajo. Entonces, es eficiencia. Y en eso, ¿sabe que yo estoy de acuerdo con usted? O sea, cuando miramos el tiempo que ha tenido Miriam como procuradora, no puede exhibir más que expedientes. Expedientes, sí, sí, sí. Pero en términos de estructura, en términos de gerencial con la justicia, no ha habido un saneamiento. No ha habido un ejercicio del trabajo de procuradora que ella pueda exhibir logros. No, no hay nada. La cárcel no sirve en ninguna. Así que es lo mismo. Peor sigue. O sea, exactamente. No hay logros en las cárceles. No. Ninguno. Eso hay que reconocerlo, de verdad. No ha sido muy difícil. No ha sido muy difícil. Pero en el caso de Jenny, que se dice que Jenny sería la que la va a relevar. ¿Usted tiene esperanzas en Jenny Berenice? Entonces, sí, como procuradora o no. Diablo. ¿Eh? Diablo. ¿Qué pasó? Andar diablo. Usted no tiene esperanza, pero Jenny ha demostrado que... Que buena. Ella es muy buena. Pero vuelvo y te digo, ser bueno no es suficiente. Sí, pero ella ha sido bastante diligente. Ella fue muy buena con el tema. Es más, el trabajo lo ha hecho ella, ella y Camacho. Sí, pero probablemente a veces tú como jefe, como padre de familia, que es el caso de Miriam Germán, ella delegó demasiada responsabilidad en Jenny Berenice y en Camacho. Ok. Ella debió de ella misma vigilar las actuaciones porque había muchas quejas. Entonces, yo reconozco sí que Jenny Berenice es una muy gran profesional. De hecho, cuando ella fue fiscal del Distrito Nacional, yo fui empleada de la Fiscalía en ese momento. Sin embargo, es siempre como que ella mantenía como esa pared. El fiscal tiene que ser más abierto, más puntual. En Santiago ella hizo un excelente trabajo, desarrolló. Y de hecho, le reconozco también que en la Fiscalía del Distrito Nacional, ella agarró a todos esos abogados ayudantes y le dio posiciones importantes. Ella importantizó a los empleados, ¿me entiendes? O sea, Jenny tiene una capacidad increíble. Sin embargo, han pasado cuatro años. Yo no sé si ella ha cambiado. De hecho, ha cambiado mucho porque veo que ella está muy, como que gravita mucho, como que quizás cambia nuevamente, tú sabes, y se mete en el personaje. Entiendo que ella entró a un personaje ahora reprensivo, agresivo y todas esas cosas. Pero le hay que reconocer y se lo reconozco porque cuando yo fui empleada de la Fiscalía del Distrito Nacional, aunque ella no recibía a uno, ni charlaba con uno, ni tenía esa cama de herida. Ni estaba en el grupo de WhatsApp de usted. En ese coro. No, que no había ese meneo de correo de WhatsApp. Pero sí, ella importantizó a los empleados. Si hacía un angelito, ella no participaba. Yo no la vi, ¿no? No la vi. Tiene que aflojarte, more. Tiene que aflojarte. Pero tiene muchas ideas ella. Tiene muchas ideas y le dio un cambio diferente a la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿Qué valoración le merece a usted el trabajo de la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos? Excelente. Excelente. Sí, a mí me encanta. Ella es muy buena porque ella es muy, muy... Muchos cuestionamientos que yo oigo. No, es que tú al que no le conviene cuestiona, pero ya sabes, ella ha salido airosa. Porque cuando Jenny se cuestionaba, cuando José Manuel Hernández Peguero, que fue el primero que incursionó con la creación de las Fiscalías Barriales, él fue que amarró eso, el de la Fiscalía Barriales, el magistrado José Manuel Hernández Peguero, y le aumentó a los empleados también. Fue de los primeros aumentos de los empleados y fue dignificando a la clase. Entonces, pero Rosalba, ella ha hecho un muy buen trabajo, tiene una capacidad increíble. No es quizá una litigante, porque Jenny subía, hay que reconocerse lo que Jenny subía cuando es un caso de eso, tú sabes, de eso chulito, chulito. Ella de una vez se ponía sus tocas. Bien, una litigante, bien. A defender el Estado, qué bueno. A coger su camarita y su bailita. Pero cómo hace. Claro. Pero cómo hace. Y qué le parece a usted esta declaración de lo que ahora ha entrado en el concepto de delación premiada, ¿no? Recientemente el ayudante de Jan Alain soltó por esa boca y dijo de todo, y dijo todo, se hacía de todo, soborno de todo, y todo él me mandaba. Y todo era bajo su orden. ¿Qué le parece esa declaración a usted? Oye, eso le dio una puñalada a Jan Alain. Le terminó de quitar la peluca. Y el tinte. Caramba, creo que esas declaraciones le dan un matiz diferente al tema de Jan Alain. La novela Jan Alain. ¿Por qué? Porque este muchacho detalló de manera puntual, punto por punto, cada cuestión en torno a lo que era el entramado criminal que imperaba dentro de la Procuraduría General de la República, encabezada por Jan Alain y por Canó, porque también él tiró para adelante a Canó. Es decir, que el tipo fue una cosa increíble. El tipo cantó como la lotería de la 12. Empezó a tirar número por número cada situación, cada cuestión, cómo se manejaba, los sobornos, cómo los recibían, lo que se pagaba, lo que se cobraba. El tipo tuvo una actuación increíble dentro de lo que fue ese escenario jurídico. Y cantó como cuando a ti te pisan un pie y tú echa el grito. El tipo echó para adelante a Jan Alain de manera extraordinaria, a Rafael Canó, dijo cada una de cada cuestión y sobre todo amarró. Este hizo un penal abreviado. El penal abreviado es una admisibilidad de la culpa y precisamente viene a que el imputado pues admita que cometió el hecho y entonces pueda de manera clara y puntual pues hacer referencia de por qué cometió este hecho y este muchacho con puntos, comas, señales y de todas las formas habidas y por haber empezó a tirar para adelante a Jan Alain. Lo que se traduce que le va a ser muy difícil a Jan Alain y a Canón, porque él también tiró a Canó para adelante, desmontar. Pues este muchacho era cercano de él. Sí, o sea, yo entiendo, porque aquí se dan unos milagros raros. Cuando viene a ver con todo y que son muchachos hijos. Y alain sale inocente. Como el de la lotería, sí. Exactamente. No, pero el de la lotería inocente era culpable. A él lo descargaron por insuficiencia de pruebas, pero que un grupo de los que fueron arrestados junto con él consiguieron penal abreviado y admitieron la culpa. Sin embargo, él dijo que no, que él no iba a hacer eso, que no iba a hacer... Porque el penal abreviado, como te decía, es un acuerdo, es la admisibilidad de la culpa. Yo hice esto, esto, esto y esto. Y te ponen una sanción sobre... Te suspenden la pena o si la pena son... El penal abreviado está en el artículo 363 del Código Procesal Penal y es de 5 a 20 años. Es decir, cualquier pena que vaya dentro de ese rango, pues se puede hacer un acuerdo. Entonces, tú vas a decir lo que hiciste. Yo hice esto, esto, esto y esto. Entonces, el Ministerio Público hace un acuerdo contigo o pena suspendida, dependiendo de la imputación con relación a esa pena. O en su defecto, pues te ponen a hacer trabajo comunitario, te mandan a los bomberos, te mandan al Infotep también. Te mandan a hacer carrera, una serie de cosas. No porta armas, no bebes. Es un lío de que no bebes. Porque ¿quién lo va a vigilar? Ok, entonces dígame, por ejemplo, hay gente que quedamos un poco confuso con la condena que se le hizo al caballero conocido popularmente como Mantequilla, que es como dos años de prisión suspendida. ¿Qué significa eso? En términos llanos que la gente entiende. Porque la gente dice, ¿y qué? Que lo declaran y no se ve suspendida. ¿Qué? Que no va a tener que hacerlo dos años, que ya lo cumplió. ¿Qué significan dos años de prisión suspendida? Ok, te explico, te vengo a explicar. Al parecer lo condenaron por estafa. Sí. Estafa simple. Estafa simple. Es de seis a dos años. Eso es lo que parece. No he visto, no pude ver la glosa procesal. No sé cuáles fueron los tipos penales que le indigaron. Lo que asumo es que lo condenaron por estafa. Estafa simple. Estafa simple. Como te dije, van de seis a dos años. Sí. ¿Qué significa eso? La ley establece, el Código Procesal Penal establece que desde el momento que a ti te arrestan hasta que haya una condena definitiva, ese proceso va contando en relación al imputado. O sea, te van computando esa pena. Si a él lo condenaron a dos años, ¿verdad? Ya el proceso tiene dos años. ¿Qué significa eso? Que ya cumplió. Que ya la cumplió. Ya la cumplió. O sea, suspendida es pena cumplida. Pena cumplida. O sea, va para afuera entonces. Va para afuera el hombre. Oh. ¿Por qué? Porque como te dije, o sea, el Código Procesal establece que desde el momento del arresto, desde el momento del arresto, empieza a correr el plazo en relación a la imputación de ese proceso hasta que haya una condena. Ok. Entonces, si las condenas son de dos años y tú tienes dos años preso, evidentemente ya tú cumpliste el tiempo. te van a llevar las documentaciones pertinentes que reposan en la glosa, procesar y ahí viene la condena. Lamentablemente, creo que también con el de este hombre, de los Rosarios, también lo condenaron a cinco años, ¿no fue? Eh, no, todavía no, no, no he oído. Yo creo que hubo una condena con él. Cinco años creo que escuché. Creo que sí que también. Bueno, bueno. Entonces, por ahí que va la cosa. Bueno, pues nada. Gracias, licenciada, con todas estas informaciones, estas ilustraciones tan edificantes que usted nos ha hecho a nosotros y a la audiencia, como debe ser, de Politiqueando. ¿Dónde la gente se puede comunicar con usted? Señores, tengo que pagar la oficina. Oigan que lo que. Exactamente, dele, dele. Tengo que pagar la oficina, ya tengo que pagar el caché y la pinta que tengo. Así que tienen que visitar. Antes de dar mi dirección y mis informaciones, quiero darle las gracias a Carolina Ureña, la chica que me hizo el pastel, ¿verdad? Ella es mi amiga, una muchacha que está emprendiendo y del municipio Los Alcarrizos. Así que ya ustedes saben, mi coro, mi gente, para ella, para la tipa, para su bicochillo. Bien. Y la tipa que me pone así, muñeca preciosa, Elizabeth Pinal. Señores, tengo que pagar la oficina, que lo que llame, me pueden contactar al 829-709-1108 o al 848-5014 o seguirme en las redes sociales como Eva García, Facebook, Instagram, a través de YouTube o en TikTok también, porque ahí tengo unos videos, mira, de mami chula que rompen. O visitar nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en la calle central, esquina primera, número 11, edificio Metresilía, en el municipio de Los Alcarrizos. Muy bien, muy bien. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Y hasta aquí, Pecata Jurídica. La mami. Como debe ser.